La siguiente melodía se llama Mi Favorita, es un ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría. El ritmo de gaita y es de mi autoría.